mujeres hablando en oscuridad solas. Me tocó una vez y eso sí lo va a recordar este chico que fuimos y nos agarró un aguacero fatal. Y nos quedamos tantito ahí escampándonos y cuando bajamos ¿tú crees que había? No te puedo decir, eran niñas, jóvenes, señoras, no, pero había como haciendo una letanía, pero con un vocabulario distinto, con un lenguaje totalmente diferente. Es como... O sea, no eran chinas, definitivamente no son chinas, ¿no? Porque yo tengo amigas chinas que no hablan así. Eran cochinas. Eran cochinas, la verdad. No manches, entonces sí te ha tocado. Pues que yo no puedo decir, yo... Señora bruja, no me crea, porque yo nada más medio escuché. No, 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 no tenemos nada en contra de ellas, ¿no? Sí, no tenemos nada, yo la quiero. Y si ustedes avientan para presidente, yo la apoya. Sí, yo también, yo también. Aquí vamos a hacer la campaña, ¿no? Y después caminando chuecos, ¿no? Vengo caminando